Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la atracción sexual es un enigma fascinante que desafía nuestra comprensión y control. Aunque puede ser difícil entender por qué nos sentimos atraídos por ciertas personas y no por otras, los expertos en el campo han descubierto que existen algunas reglas y patrones que influyen en esta dinámica. Estas reglas, derivadas de investigaciones sobre los sentidos humanos y la psicología sexual, pueden arrojar luz sobre el proceso de atracción y ayudarnos a mejorar nuestras habilidades de seducción. Desde la influencia del olfato y la vista hasta la comprensión de la fluidez de la sexualidad, comprender estas reglas puede ser una herramienta valiosa para navegar por el mundo de las relaciones y el romance con más confianza y éxito. Estilócrata. Recuerda que aumentar el atractivo sexual puede mejorar la autoestima, abrir nuevas oportunidades en relaciones sociales y promover conexiones más profundas y satisfactorias. Esto puede conducir a una vida más plena y gratificante en todos los aspectos. Si quieres saber más cómo aumentar tu atractivo sexual, quédate, ya que a continuación te daremos 5 puntos importantes para que las chicas se vuelvan locas por ti. 1. La barba corta es mejor. Existen numerosos estudios que indican que las mujeres suelen mostrar preferencia por los hombres con barba corta en lugar de aquellos totalmente rasurados o con barbas muy abundantes. Este fenómeno se atribuye a la percepción de que la barba corta sugiere masculinidad, pero también denota cuidado y pulcritud en la apariencia masculina, lo que a su vez se interpreta como un indicador de idoneidad para relaciones sentimentales. Este estilo facial combina la virilidad con el aspecto cuidado y bien arreglado, lo que lo convierte en una opción atractiva para muchas mujeres. 2. Ser amable te lleva lejos. La manera en que interactúas con los demás revela mucho sobre tu carácter y personalidad. Según la psicología, la amabilidad tiene un impacto significativo en la forma en que los demás te perciben. 3. Ser amable puede influir en cómo te ven los demás, mejorando su perspectiva y opinión sobre ti, lo que te convierte en una opción más atractiva y viable en diversos aspectos, no solo en términos físicos. La amabilidad refleja no solo una buena disposición hacia los demás, sino también un sentido de empatía y respeto, lo que fortalece las relaciones interpersonales y contribuye positivamente a tu imagen y reputación en la sociedad. Ser amable no solo beneficia a los demás, sino que también te hace más atractivo y apreciado en el ámbito social y emocional. 3. La fragancia. Es sorprendente, pero ciertos aromas tienen la reputación de ser afrodisiacos, lo que significa que puedes aprovechar esta información a tu favor. Por ejemplo, los perfumes masculinos que contienen notas de vainilla, sándalo o almendra suelen ser especialmente atractivos. Al aplicar estas fragancias en los puntos de pulso del cuerpo, como el cuello o las muñecas, puedes garantizar que el aroma perdure por más tiempo. Es importante tener en cuenta la moderación al aplicar el perfume. Un aroma demasiado fuerte puede resultar abrumador en lugar de seductor. Al elegir y aplicar tus perfumes de manera adecuada, puedes aprovechar el poder de los aromas para aumentar tu atractivo y dejar una impresión memorable. 4. Conviértete en un extraño. Según una investigación, la familiaridad no siempre es la característica más deseable en una pareja sexual. A pesar de que las mujeres pueden sentir atracción por una pareja conocida, un estudio revela que existen circunstancias en las que prefieren a hombres desconocidos. Se sugiere que esto podría estar relacionado con una predisposición genética, que de manera inconsciente se asocia con la necesidad de una mayor diversidad genética en la descendencia. Este hallazgo desafía la idea convencional de que la familiaridad genera atracción y sugiere que hay otros factores, como la diversidad genética, que pueden influir en las preferencias de parejas de las mujeres. 5. Perfecciona tus movimientos. El lenguaje corporal desempeña un papel crucial en la percepción del sex appeal, incluso cuando no somos conscientes de ello. Mantener una buena postura y evitar encorvarse no solo te hace lucir más seguro, sino que también aumenta tu atractivo. Al caminar con confianza, proyectas una imagen de seguridad y autoestima que puede resultar atractiva para los demás. Además, cuando estás con alguien que te interesa, puedes agregar algunos movimientos sutiles pero seductores, para captar su atención de manera positiva. Estos gestos pueden ayudar a generar una conexión más íntima y aumentar el atractivo físico y emocional que proyectas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!